Buenas noches, voy a ser como la amiga holandesa, voy a leer. Un sueño para hacer cantar el mundo, hacer cantar el mundo, les voy a mostrar 20 imágenes musicales, cada uno le pone la música que lleva. Este señor inglés llamado John Lennon creó una banda que se convertiría en la más famosa del planeta, lo logró, hizo cantar al mundo, posteriormente fue asesinado por eso. Solo hace falta arrancar, pensó un niño de 7 años que después de mucho tiempo y dedicación, trabajo y perfeccionamiento de la técnica, se convirtió en uno de los cantantes de habla hispana más escuchados de la historia. Porque para hacer cantar al mundo hay que tratar de propagar lo que uno hace y tratando de propagar su música, Miss Jader hace 50 años que expande el rock and roll por todos los rincones del planeta y tiene intenciones, parece, de seguir haciéndolo por unos cuantos años más. En la idea de hacer cantar al mundo es muy importante plantearse el amor por lo profundo, que es lo que ha caracterizado la poesía creada o elegida por el catalán de la voz altiva, Joan Manuel Serrat, siempre nuevo, fresco, joven y vigente. Para hacer cantar al mundo hay que tener claro que lo masivo es lo fecundo. Lo masivo es fecundo cuando se hace sonido en Mercedes Sosa, más que Argentina, latinoamericana, más que mujer, alma de sus paisajes, más que cantora, voz del espíritu, de la misma Pachamama. Y se puede hacer el canto de hacer cantar al mundo, se puede hacer sin opinión, imposible. Militante del canto con opinión surge clara, nítida y valiente la voz de Don Alfredo Zitarrosa, vanguardia y sustento de la lucha por las libertades, la justicia y la felicidad de todos los seres humanos. Para hacer cantar al mundo hay que hacer una revolución y la mejor revolución es la revolución que hizo este caballero, Don Carlos Gardel, que logró hacer trascender el tango, la música de su barrio, de su gente y de su tiempo, en otros barrios, entre otras gentes y durante todos los tiempos. Y para hacer cantar al mundo, obviamente, que es importante sentir que uno se está educando y educarse. Piensa que es tan oveloso el brasilero que con una batería interminable de canciones mágicas parece enseñar aprendiendo desde la humildad los secretos de la buena música y el yeito de la creatividad y el buen gusto. Así que vamos cantando, decidió Elvis, y por todos los medios se propuso llevar la música de su esquina a los otros pueblos del planeta. Hoy es una de las leyendas que ilustran la cultura musical del mundo entero. Y obviamente que debe hacerse para lograr que el mundo cante cada cual con su canción, respetando la diversidad, las culturas propias, las identidades, los pensamientos y las opiniones de cada uno. Michael Jackson, distinto, diferente, talentoso, genial. Para hacer cantar al mundo, obviamente, transformar la realidad en alegría. Hada de la buena onda, hermosa y voluptuosa, cimbreante, rítmica y siempre atractiva, Shakira, un instrumento de alegría y felicidad a ultranza que transmite la plenitud del artista en cada una de sus apariciones. Y para hacer cantar al mundo hay que considerar la realidad cotidiana. Desde la América Real, la de los socavones, las minas de cobre y los alitrales, Emerge como un cóndor la voz dulce y clara que representa un continente indómito y su belleza ancestral. Violeta Parra. Todas las horas son buenas, se puede cantar por la mañana comiendo manzanas como Rubén Rada, escuchable a toda hora. Contagia ganas de moverse, de cantar, de bailar, de sentir, gozar y sonreír. Rubén Rada, un disparo en el corazón de la tristeza. Y obviamente que para hacer cantar al mundo por la noche y todo el día no puedo menos que recordar la figura de quien decía que no le gustaba cantar, mentía. Cuando el mostrador era el único testigo que quedaba y después de la penúltima hacía lo que más amaba, cantar porque sí, por nada, por cantar. Washington Luna, el Canario, hizo cantar a la cantina de Villa Española, a su barrio y a su pueblo. Debe reinar la paz y la felicidad para lograr este objetivo, sin duda. Con paz y felicidad, Bob Marley, todo el swing y la buena onda de alguien que mostró su gente y su país difundiendo la música que promueve la paz. Otro ganador en la utopía de hacer cantar al mundo. Debe reinar la fraternidad para que el mundo cante. Debe reinar la unión, la diversidad, la búsqueda particular de los sentimientos comunes, el amor por nuestro semejante de todas las razas, como pregonó el maestro Louis Armstrong, trompeta y voz integradoras y geniales. Porque es necesario que para hacer cantar al mundo transcurra la vida y este señor Frank Sinatra decidió transcurrir su vida siendo el sonido de uno de los pueblos más alucinantes del planeta y desde allí extendió su talento y su buen gusto a los cuatro rincones del orbe. Sigue logrando hacernos cantar cada vez que su voz ilumina. ¿Por dónde? Por todos lados. Por los pueblos del planeta. Luciano Pavarotti. Luciano Pavarotti fue quien popularizó con su voz la música clásica, fusionándola con otros géneros y llevándola donde nunca antes había logrado llegar. ¿Para qué? Para lo mismo, para hacer cantar al mundo. En esa misma utopía es importante que todos lo sepan, que hay quien quiere hacerlos cantar. Eso pensó Madonna, que todos lo sepan, y basada en un talento descomunal, su profesionalismo outranza y un sex appeal fuera de lo común mantiene su vigencia y la utopía al alcance de su voz. Y finalmente, hacer cantar al mundo es un himno a la libertad. Este es nuestro propio proyecto, La Murga Falta y Resto, culminación personal de la utopía de hacer cantar al mundo. Para finalizar, un atrevido consejo para todos, canten, 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 no demoren. Es la manera más rápida y fácil de ser feliz. Muchas gracias. 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 Gracias.